Y otra vez te vengo a ver de nuevo campeón, no importa donde juegues tricolón, vos sos mi vida más que una pasión. Deportivo Pasto. Su nombre es reconocido por muchos colombianos como un equipo del fútbol profesional nacional. Pero, para mí, representa más que un club de fútbol. Para mí representa el sentimiento más lindo que caracteriza la ciudad a la cual pertenece, en este caso San Juan de Pasto, una ciudad que a pesar de ser considerada como olvidada por parte del gobierno central nacional, es una ciudad que constituye diferentes monumentos, edificaciones y empresas modernas con punto y firma narriñenses. Una ciudad que se encuentra ubicada a pie del majestuoso volcán Galeras también llamado Urcunina por los antiguos pobladores de la región. Una ciudad donde se encuentran los mejores colegios públicos a nivel nacional, las mejores universidades. Deportivo Pasto es el equipo que representa estos principios, esta identidad pura que caracteriza al ciudadano pastuso y el narriñense en general. Es un equipo que a pesar de no contar con gran cantidad de títulos, la humildad se ve reflejada en cada uno de los cientos de miles de hinchas que queremos a nuestro equipo, hinchas que no abandonamos ni en los peores momentos, no abandonamos a pesar de la corrupción que manifiesta aún el club en su directiva, no abandonamos a si nos eliminen de fases finales del torneo nacional. Deportivo Pasto no son solo 11 almas, somos más de un millón de fieles almas latentes que revientan de emoción al sentir el nombre de nuestro equipo amado. Deportivo Pasto es un conjunto de tradiciones propias de nuestra cultura, es como dice su lema, lo mejor de nosotros. Gracias Deportivo por existir, por demostrar que en Pasto existe una raza brava con ganas de luchar por nuestros objetivos y metas, gracias por representarnos incluso a los que no son hinchas de tus colores y prefieren los de otra ciudad, gracias por siempre tener alma de superación en cada uno de los partidos que disputas. Bueno mi gente, con este video regreso a Youtube después de mucho tiempo sin subir contenido, estaré muy pendiente de sus comentarios y sugerencias, recuerden suscribirse y dejar un like si el video les gustó, felices fiestas y el barrista tricolor les desea lo mejor.